Bienvenidos al video número 17. Problema 2. Arrancamos. Un camión realiza una fuerza horizontal sobre un auto para remolcarlo. El auto tiene una masa, bueno, podemos empezar a dibujar, ¿no? Nuestro camión, una serie grande, muy bien dibujado, que hace una fuerza para allá y remolca a un auto que está acá. Una remolca. Fuerza horizontal, ok. El auto tiene una masa de 1100 kilos, lo marcamos. Y la fuerza que aplica el camión es 3500 newton. Ambos parten del reposo y se desplazan horizontalmente, y que recorren 250 metros. Entonces si parten del reposo a la velocidad inicial, va a ser cero. No dicen que la fuerza que ejerce es 3500 newton. Si hacemos un diagrama de fuerzas, vamos a tener la tensión de esta soga que tira del camión hacia atrás, y la tensión de la soga que tira del auto hacia allá, hacia adelante. Y nos damos cuenta que la tensión en ambas cuerdas es la misma. Por lo tanto, si hiciéramos sumatoria de fuerzas, nos quedaría los 3500 newton menos la tensión más la tensión. Por lo tanto, se cancelan. Por eso, se pueden poner, pero son despreciables. Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan, bueno, la masa del auto es 1100 kilos. Y nos preguntan el trabajo realizado sobre el auto. Escribimos la fórmula. Trabajo igual a la fuerza por el delta R por el coseno del ángulo. Acá nos dicen que la fuerza es horizontal y que se desplazan horizontalmente. Por lo tanto, el ángulo va a ser 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, esto lo puedo sacar. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar nuestros datos. Entonces, el coseno, el ángulo era 0. Dirección de desplazamiento y dirección de la fuerza es 0. Entonces, el coseno de ese ángulo es 1. Y entonces nos queda, esto es igual a 1 por la fuerza, que va a ser 3500 newton, que es la que le hace el camión al auto. De 500 newton por el delta R. Delta R es la distancia que recorre, o sea, 250 metros. Y acá nos da el trabajo, que son 875.000 newtons. O si no, 875 kilonewton. Perdón, kilosuls, no kilonewton. Newton por metro es kilosuls. Bueno, el B. En el B lo que nos piden es la energía cinética. Entonces, nosotros sabemos que nuestra energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y nos piden también la velocidad. Entonces, hay algo que nos falta acá, ¿no? Claro, el teorema del trabajo de las fuerzas totales. Sabemos que la variación de energía cinética es igual al trabajo de las fuerzas totales. Entonces, la energía cinética final menos la energía cinética inicial es el trabajo de las fuerzas totales. ¿Cuál es la energía cinética inicial? Bueno, dice que al principio están en el reposo, parten del reposo. Entonces, la energía cinética inicial es cero, porque no hay movimiento. Entonces, esto lo podemos descartar. Nos queda esta fórmula. Que la energía cinética inicial es igual al trabajo de las fuerzas totales. Entonces, escribimos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a qué. Y bueno, el trabajo de las fuerzas totales va a ser el trabajo que hace el camión sobre el auto. Que ya lo calculamos. Que eran 875 mil... Que era... Bueno, empiezo a reemplazar los datos con el otro color. Que eran 875 mil joules. Entonces, ¿cómo despejamos esto? Hacemos así. Vamos a pasar el 2 multiplicando. La masa dividiendo. Cosa que nos queda 875 mil joules. Y ahora escribimos. Pasamos el 2 multiplicando. La masa dividiendo. Y acá nos quedaría velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, si hacemos raíz de los dos lados. Nos queda... Nos queda bien, se nos simplifica. Y nos queda la velocidad que queremos sacar. Entonces, antes de seguir, ya podemos poner nuestra primera respuesta. Que es que K va a ser igual a 875 kilojoules. Que es el trabajo total de las fuerzas. Entonces, ahora reemplazamos. Y nos queda 2 por 875000. Y ahora lo que voy a poner es... En vez de joules, voy a poner newton por metro. Pero en vez de newton por metro, lo que voy a poner es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Que es lo mismo, ¿no? Y en vez de metro metro, voy a poner metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y todo esto dividido a la masa, ¿no? Que eran 1100 kilogramos. Y de esto, la raíz cuadrada, ¿no? Kilo se me va con kilos. Cero con el cero. El cero con el cero. Y esta cuenta de acá... Nos da... 39,89... Y la unidad... Bueno, nos daba... Teníamos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y tenemos raíz, ¿no? Entonces, podemos simplificar. Nos queda 39,89 metros sobre segundo. Que es un... Como metros sobre segundo es la unidad de velocidad, sabemos que lo hicimos bien. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hicimos acá? Planteamos la fórmula de trabajo para sacar el trabajo. Nos dio. Sin ningún problema. Planteamos la fórmula de energía cinética. Y la de... El teorema de variación de energía cinética igual a trabajos totales. Vimos cuál era la final. Que partía el reposo. Entonces, la inicial es cero. De ahí sacamos la energía cinética. Acá. Después, planteamos con la fórmula de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Despejamos, reemplazamos y resolvimos.